Decías que me amabas y tu amor era mentira Decías que me adorabas como tonta te creía Apenas yo volteaba, de mi tu te reías Con otras me engañabas, con otras tu salías Eres falso, traicionero, mujeriego y mentiroso Pero al fin yo me di cuenta de todo lo que me hacías No quiero nada, nada, si te vino me acuerdo Ya no te quiero ver y nunca más por mi camino Vete al diablo y hazte un viaje sin regreso Mi vida cambió, la tuya he fracasado Pero no te maldigo, al contrario te bendigo Porque contigo aprendí a no confiar en nadie Pero no te maldigo y más bien yo te bendigo Porque contigo aprendí a no confiar en nadie Hoy para ti es muy tarde, pa' que me andas buscando Ahora andas llorando, ahora andas llorando arrepentido A no confiar en nadie, a no confiar en nadie Pero no te maldigo y más bien yo te bendigo Porque contigo aprendí a no confiar en nadie A no confiar en nadie Y tú eres el culpable Y tú eres el culpable De no coger a nadie Me andas llorando Como es tu leisel A no confiar en nadie Yo te arrepiento Como es tu le've 추가 Gracias por ver el video